Ok, pues vamos a dialogar con el máximo dirigente del Elda Prestigio, equipo que asciende a la élite, uno de los históricos de nuestro balonmano, sin ningún tipo de dudas, y que afronta el reto complicado de sellar la permanencia para establecer un proyecto por supuestísimo que a largo plazo en la máxima categoría del balonmano de mujeres en España. Manolo Pastor, buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, muy buena noche, gente, bien, bien. ¿Cómo estás de ganas de este retorno a la élite? Supongo que satisfacción máxima el pasado mes de junio, pero ahora ya se palpa la realidad de la vuelta, de ver el Florentino en división de honor otra vez. Pues sí, la verdad que es un orgullo haber tenido la oportunidad como presidente de volver al equipo a la máxima categoría. Siempre digo que hay que dar gracias a todos aquellos presidentes y a todas aquellas personas que han luchado por el club cuando era una travesía por el desierto y era muy complicado, que gracias a ellos también estamos aquí. Y ahora pues vamos a intentar disfrutarlo de alguna manera, aunque sabemos que va a ser un año muy complicado. Muchas ganas de sábado. ¿Vas a viajar? ¿Vas a verlo in situ? ¿Lo vas a ver desde casa? Sí, sí, tengo muchas ganas de ver al equipo ya compitiendo oficialmente. He seguido al equipo toda la pretemporada, pero sí, vamos a viajar. Viajaremos en coche particular el sábado por la mañana, porque bueno, también mañana es día laborable y bueno, vamos a apurar al máximo. Saldremos el sábado tempranito y llegaremos allá a ver el partido, sí. ¿Cómo enjuicias la pretemporada? Ya no solamente los resultados, sino las sensaciones del equipo. Obviamente en muchos clubes habéis tenido problemas con las jugadoras latinoamericanas en la llegada. ¿Qué valoración haces? A ver, en conjunto el club, la Junta Directiva está muy contento con la pretemporada, con el equipo que se ha hecho. Pero al final quien tiene que valorar eso es el cuerpo técnico y bueno, hablo con ellos habitualmente y están muy contentos, están muy contentos de la plantilla, de las 16 jugadoras más las juveniles que han estado aportando en la pretemporada. Lo único que falta, pues al final es acoplar, porque como bien has dicho, ha habido muchos problemas con las jugadoras latinoamericanas para su incorporación. Pero bueno, por suerte están aquí, llevan ya un tiempo trabajando y conforme pase el tiempo creo que el equipo va a ir, va a ir a más, sí. Te voy a preguntar, para quitárnosla rápido, por las polémicas que hubo en cuanto a las salidas del año pasado. Ricardo, Roda estuvo aquí en directo y bueno, no sé si te llegaron las declaraciones, supongo que sí, que alguien te las contaría. No sé qué puedes decir en cuanto a las formas de comunicar o si das tu versión y es diferente, pero en cuanto a las formas de comunicar a una jugadora a no continuidad el día 30 de mayo. Mira, Vicente, como tú bien dices, y es cuestión de zanjar esto porque yo no tengo redes sociales ni me gustan, ¿vale? Pero sí que es cierto que me han contado todas las declaraciones porque obviamente son para contarlas. Yo voy a contar lo que ocurrió y a alguien le podrá gustar, no le podrá gustar, podrá estar de acuerdo, podrá decir yo lo hubiera hecho de otra manera. Bueno, eso es valorable y es respetable. La Junta Directiva, el club en general, toma una decisión de comunicarle a las jugadoras cuándo van a continuar o no van a continuar. Y son siete jugadoras. No es Andréa Roda solo, son siete jugadoras. Cuando el club toma la decisión de cuándo lo va a comunicar, el cuerpo técnico habla conmigo personalmente como presidente y me dice Manolo, creo que deberíamos posponerlo hasta después de la fase ya que el equipo está muy bien, el equipo está compitiendo muy bien, el vestuario está ahora muy centrado y puede ser un punto de sutura o puede haber un malestar general si se comunica ahora. Yo solo comunico a la Junta Directiva y la Junta Directiva decide hacer caso a la opinión del cuerpo técnico. Y la opinión del cuerpo técnico es comunicarlo cuando acabe la fase. El primer día hábil de que termina la fase personalmente yo transmito a cada jugadora, a cada una de ellas, a todas lo que la Junta Directiva ha tomado en decisión. A una se les dice una cosa y a otra se les dice otra. A todas por igual. Y se lo digo yo personalmente, o sea, el club notifica a cada jugadora la decisión que toma con ella, consensuada con la Junta Directiva y con el cuerpo técnico. A partir de ahí podemos valorar si lo hubiéramos hecho de una manera, de otra, hubiera sido mejor, no hubiera sido mejor. ¿Pero es verdad que no se le da ninguna razón explícita? Lo que se le dice a las jugadoras es por qué dejan de... A las que no continúan, por qué no continúan. Razones exactas, exactas y concretas no se les da, pero sí se les dice que son por motivos técnicos, por motivos de club, por motivos... Hay muchas veces que... Los de Roda no eran deportivos, ¿no? No es necesario. Los de Roda son deportivos y de club. Me explico. Y al final es entrar en una jugadora cuando te vuelvo a decir que fueron siete. Sí, sí, pero te voy a preguntar las dos polémicas. Sí, bueno. Es muy sencillo. Chema Vives viene como nuevo entrenador y Chema Vives viene con una nueva pivote. Cuando Chema Vives pone encima de la mesa todas las jugadoras que él cree que hacen falta para la plantilla, sobran jugadoras. Hay más. El club es lo que es. Tenemos las casas que tenemos, los lugares que tenemos y los sitios que tenemos. Y sobran jugadoras. Y una vez que sobran jugadoras, se habla a nivel deportivo y se habla a nivel extradeportivo. O sea, de junta directiva, de club. Y una de las jugadoras que se decide no contar con ellas es Andrea Roda. Si no hay más polémica, no hay que buscar nada más. Ya está. No, 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 no es buscar, es que des tu versión porque aquí dio la versión Roda y tú no habías estado todavía. Y ahora te pregunto por la siguiente que es la dupla Lorena Montilla-Gema Trujillo. Lorena Montilla publicó un comunicado y dijo que la decisión se le comunicó creo que el 6 de junio. Corrígeme si me equivoco, ¿eh? Y te quiero leer simplemente dos líneas entrecomilladas de ese comunicado que me parecen graves para que tú opines sobre esto. Decía Lorena Montilla, este trato me ha hecho sentir abandonada y utilizada en mis circunstancias, no solo deportivas, sino también personales. Bueno, a ver, a Lorena Montilla, a la misma vez que todas las jugadoras, el mismo día, se le comunica lo que el club ha decidido obrar con ella. A Lorena Montilla se le propone unas condiciones para continuar en el club. Lorena Montilla no las acepta y nos exige, exige otras. Yo le digo que, obviamente, esas exigencias las tiene que valorar la junta directiva, que yo no soy quien, persona a nivel unilateral para tomar la decisión. Y la junta directiva y el club deciden no renovarla por las exigencias que ella tiene. No hay nada más. Gema Trujillo, pues mira, somos tan malos, el club Lelda Prestigio somos tan malos, que cuando negociamos con Gema Trujillo, está su representante de testigo, o sea, que eso está escrito y está hablado. Cuando negociamos con ella, le decimos claramente, Gema, tu negociación es independiente a otras negociaciones cualquiera que tenga el club. ¿Lo tienes claro? Sí, 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 sí. Yo quiero jugar en Lelda. Perfecto. Gema, no queremos ninguna historia. Estas negociaciones no son vinculantes. ¿Lo tenemos claro? Sí, 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 sí. Bueno, cuando ocurra lo que ocurre con la jugadora que tú acabas de comentar, pues recibo una llamada... ¿Y ella, no? Sí, sí. Vale, vale. Recibo una llamada de su representante en la cual me dice que Gema no quiere venir. Digo, ¿por qué? No, porque tal, porque claro, ahora mismo... Digo, vamos a ver, la negociación fue clara. Está escrita. Tengo un documento firmado por ella. En el cual, ella se comprometía a ciertas cosas. Yo no tengo ninguna queja de Lorena Montilla. Perdón, de Gema Trujillo. No tengo. Fue muy honesta y muy clara. Y enseguida, se solucionó enseguida. Pero quiero, para que veas cómo obramos nosotros. Bueno, por los motivos que ella me comenta, pues bueno, no va a estar a gusto. Ella pensaba una cosa. Sí que es cierto que las negociaciones eran distintas. Pero claro, yo pensaba, yo creía. Y ella tenía una cláusula. Ella tenía una cláusula que tenía que resperdar. Bueno, pues el club a lo humano femenino, es la prestigio. Somos tan malos que la liberamos sin nada. Cero. Yo le dije, digo, yo no quiero una jugadora que no quiera estar con nosotros. Lo que tú has firmado no pasa absolutamente nada. Y ella se fue libre de Lelda Prestigio, con un documento firmado. Lo que pasa es que como no tenemos redes, y como no entramos, parece que seamos malos. Y no es así. No es así porque... Hombre, las redes sociales las utiliza bastante bien, además. Sí, sí, sí. Bueno, gracias a Dios tenemos una persona que utiliza las redes sociales muy bien utilizadas. Pero yo quiero recordar mensajes. Cuando Lelda Prestigio se quedó bloqueado en Canarias, de ciertas personas, menos mal que estamos en el club que estamos. Menos mal que tenemos a los dirigentes que tenemos. Y menos mal que nos tratan como nos tratan. Si no, estaríamos durmiendo tiradas en el aeropuerto como a otros clubes les ha ocurrido. Y nosotras ya estamos en el hotel, cenadas y con habitación. El ser bueno o el ser malo no es qué te ocurre a ti en un momento puntual. El ser bueno o el ser malo es mucho más. Se abarca mucho más. No puede ser... Hoy no me gusta lo que haces y eres malo. Y mañana me gusta lo que haces y eres Dios. Esto no funciona así. Para mí, ¿eh? No funciona así. Cada uno que opina y como quiera puede ser libre de hacer lo que quiera. Ahora pueden utilizar las redes y pueden decir lo que quieran. Yo me he mantenido siempre al margen. Lo voy a seguir haciendo. Y como club vamos a seguir estando exactamente igual que hemos estado. Sí, pero nuestra labor como periodistas es al final buscar las dos partes. Y como ya hemos visto el comunicado de Lorena Montilla sin respuesta del club y las declaraciones de rodas sin respuesta del club, te tengo que preguntar aunque hayan pasado tres meses. Simplemente eso. Pues espero haberlo aclarado completamente ya todo. Solamente una más. Te quiero hacer una pregunta porque, claro, lo de Lorena Montilla estaba lesionada y normalmente, digo normalmente, los clubes suelen tener una sensibilidad especial con las jugadoras lesionadas. Entonces, te pregunto si la decisión de junta directiva fue deportiva o deportiva y de club como con Roda o solo extradeportiva. No, no. Nosotros le pusimos unas condiciones para que continuara. Vale. Y ella la rechazó. O sea, que quería que renovase. A priori quería que renovase con unas condiciones X. Exactamente. Nosotros queríamos contar con ella, pero con ciertas condiciones, obviamente. Y ella fue la que dijo, no, así no lo acepto y yo quiero esto, esto, esto y esto. Y eso es lo que no aceptó el club. Y vuelvo a decir, da la casualidad que es el mismo representante. Que no pasa nada. Que eso está... A ver, tanto yo como el club, la junta directiva, el cuerpo técnico, tenemos la cociencia súper tranquila. Has dicho antes que con la llegada de Chema Vives, que al final había más jugadoras de las que el club podía asumir, ¿no? Para la configuración directa de la plantilla. ¿Qué le puedes decir a la gente que piensa que tanto tu hija como otra jugadora del Elda, que son hijas de gente de la junta directiva, que han tenido, bueno, parte de responsabilidad en esa configuración de plantilla? Ni mi hija, ni nadie que esté ahí por la junta directiva opinan de nada del equipo. No, no, ya digo vosotros, como mandatarios y como personas que podéis decidir quién entra en la plantilla y quién no. Ellas, por supuesto que no, vamos, imagino que no, faltaría... Bueno, yo, ni yo, ni nadie de la junta directiva dicen quién ficha y quién no ficha. Quien dice quién ficha y quién no ficha es Chema Vives. Sí, pero como me has argumentado antes que había razones que no eran solo deportivas para decidir si alguien o no continuaba... Claro, pero obviamente... Eso es cosa de la junta directiva, digo. Claro, pero al final las casas que tenemos para personas que vienen de fuera son las que son. Nosotros no podemos alquilar más casas, más inversión, más, más, más por una jugadora. Al final es lo que es. El año pasado, de hecho, tuvimos un problema, vino Clarapó y tuvimos que solucionarlo, pero una solución de semanas. Pero aquí no es cuestión de hijas ni no hijas. Te pregunto por el presupuesto, porque antes estábamos hablando con el técnico del Gijón y decía... Bueno, creo que él ya tiene un gran presupuesto para ser recién ascendido, etcétera, etcétera. Bueno, está publicado 450.000 euros, ¿es correcta la cifra? Sí, lo que pasa es que nosotros el presupuesto lo hacemos como club, no como equipo de división de honor. O sea, ahí está englobado todo el club. Y la primera plantilla, más o menos, ¿sabes lo que puede...? O mira, de otra manera la pregunta. Como salió el año pasado, y vais a salir el próximo verano, en el tema de las cotizaciones, ¿cuántas jugadoras a 100% tiene él la prestigio este año? Seis, que creo que son las obligadas a tenerlo como la mínima seis. Seis y cuatro, diez, tenemos seis a jornada completa y cuatro a media jornada. Ok, ok. Y el ayuntamiento, 150.000 euros, ¿ha subido mucho en relación al ascenso del año pasado a este? Sí, porque, a ver, en él han sucedido, han habido dos ascensos bastante importantes este año, que ha sido el club deportivo eldense que ha subido a segunda división y nosotros a división de honor. Entonces, el ayuntamiento este año lo que ha hecho no es ayudarnos en sí como un convenio o como una ayuda, sino ha creado un contrato de publicidad. Entonces, al ser contrato de publicidad, bueno, ha subido sustancialmente. También tenemos unas obligaciones en los clubs hacia el ayuntamiento y hacia la ciudad, claro. ¿Qué porcentaje, Manolo, de subvenciones públicas forman parte del presupuesto? O sea, ¿cuánto de dinero público? ¿60, 70, 80? A ver, a lo mejor puede ser que sea un 65% o una cosa así, más o menos, sí. ¿Practicáis o querríais practicar el tema de la multiesponsorización? Lo digo porque Elda fue uno de los pioneros en España en hacer eso hace ya un montón de años. Y no sé, yo veo que en los presupuestos de los clubes de división de honor, bajo mi punto de vista, hay demasiado porcentaje de dinero público. Es decir, en el momento en que pasa algo, como ha sucedido mil veces, de un retraso en una subvención o lo que sea, se cae la temporada. Sí, bueno, nosotros ya lo llevamos a cabo eso desde hace un tiempo. De hecho, si ves nuestra camiseta, parecemos el equipo que más publicidad lleva. No sé si es así o no. Pero sí que es cierto que, a excepción del ayuntamiento, que aporta una cantidad bastante importante, todos los demás son sponsors de cantidades lo suficientemente importantes, pero no cantidades para que si te falle uno, como bien dices tú, se tambale ni el presupuesto ni el club. Para mí y para la junta directiva es uno de los mayores éxitos que estamos consiguiendo. Porque al final el tener muchos sponsors de un nivel medio es importantísimo por lo que estás comentando. Si por una circunstancia cae alguien, no te hace temblar a ti. Entonces intentamos que eso sea así, que sean muchos de una cantidad media. El objetivo es la permanencia sí o sí. ¿Cómo la ves de factible viendo el potencial del resto de equipos y viendo sobre todo que creo que es una ventaja el hecho de que solamente descienda uno de los doce? A ver, yo estoy hablando con las jugadoras precisamente esta semana y fue eso lo que les comenté. Obviamente el objetivo es no descender, pero aunque desciende uno, hay uno que desciende. O sea, que desciende uno. Que no nos podemos decir, no, no pasa nada. Desciende uno no vamos a ser nosotros, podemos ser. Somos recién ascendidos y somos candidatos. Sí que es cierto que creo que hay plantilla para que no seamos nosotros. Ahí ya tanto Chema Vives como las jugadoras son las que en la pista tienen que demostrarlo. Yo creo que hay plantilla para salvarnos, pero hay que demostrarlo. Al final el 40 por 20 te ponen en tu sitio, eso es así. ¿Qué te haría ilusión aparte de la salvación este año? ¿Tienes esperanzas puestas en, no sé, una posible clasificación copera, por ejemplo? A ver, yo desde hace tiempo, yo siempre digo que a mí me ilusiona mucho la Copa de la Reina. A mí me gustaría llegar a organizar un año, si es posible, en el dar la Copa de la Reina. Ahora el equipo es pronto, es pronto para optar a todo esto y debemos centrarnos en otros retos. Pero la Copa de la Reina me atrae mucho, obviamente. Una cosa, es una competición, no sé, que me ha gustado siempre. Otra de patrocinadores que acabo de recordar y, claro, al final vosotros en Elda competís, a pesar de que estáis en la máxima categoría y el fútbol no, pero competís con el Eldense. ¿Por qué Finetwork no le pone el nombre a Elda, prestigio? Con lo barato que es el balón mano femenino respecto al fútbol y, yo qué sé, que al final la empresa es muy de Elda. Sí, bueno, la empresa Finetwork, la verdad que está haciendo una labor extraordinaria en Elda con el deporte. Ha levantado al Deportivo Eldense, lo ha llevado donde lo ha llevado. Pascual está haciendo una labor extraordinaria, bueno, Pascual y todo su equipo. Bueno, al final son decisiones comerciales, son decisiones de sponsor, hay que respetarlas. Nosotros hemos hablado con él de este tema, pero al final es un sponsor privado que lo único que hay que estar es súper agradecido de que apueste por el balón mano, por el balón mano femenino. Y bienvenido a cuanto más pueda hacer, mejor. Nosotros estaríamos encantadísimos de que pudiera ponerle el nombre al club, el da prestigio Finetwork o Finetwork del da prestigio, no habría ningún problema. Pero es una decisión de él y es súper respetable. Bueno, de él y de su equipo de marketing que tiene, que tiene un equipo magnífico y creo que le funciona muy bien. Con lo cual es súper respetable las decisiones que él hace como empresa privada. Te hago la última. No sé si puedes dar datos de cuántos abonados tenéis ya para este curso 23-24, pero ¿qué cifra de público queréis perseguir esta temporada? A lo mejor no en estas dos primeras jornadas o tres, porque todavía estamos medio de verano, pero ¿qué cifra queréis que se consolide en el florentino en la élite? Sabiendo que el año pasado ya erais, yo creo que el pabellón con más gente de la categoría oro. Sí, bueno, nuestro compañero Miguel Santiago y amigo que solo lleva a rajatabla, ha dicho siempre que somos la afición que más gente va a la Liga Oro y una de las más importantes de toda España, porque al final al florentino va bastante gente. A ver, nuestra idea es meter una media de 800, entre 800 y 1.000 personas por partido. Obviamente habrá partidos que vendrán a mucha más gente, porque son mucho más atractivos. También hay que hacerle ver a la afición que este año es muchísimo más complicado. El año pasado, a excepción de Oviedo, que nos ganó, no perdimos ningún partido más. Empatamos con Morvedre, pero los demás fueron victorias. Estuvo muy bien el florentino, pero este año va a ser distinto. Entonces este año a la afición hay que decirle que aunque perdamos algún partido y que aunque perdamos, que tiene que apoyarnos, que tiene que venir, que es nuestra jugadora número 8 y que nos tiene que ayudar al máximo. El objetivo es ese, 800, 1.000 personas, es algo factible. Entonces este año no va allíительно dashnamos un partido tan grande sino a las respuestas distribuidas y hacer tal forma derios europeos. Porque así es poder do menos las owed en esto del 91.000 personas. Sería amante de través de los buenoes. De меняchlossen, es también lo probablemente C Cheers. Pero eso yaحمcida también mirada cuando lesaprèsas, debemos dar las cosas con las textas, que está claramente haciendo, o comme Boyd, que tiene en referred Eso explicada y David Cdr.